¡Oye! ¡Mira que se topa! ¡La rumba! ¡Oye! ¡Ahí lo vas! Te voy a ser un bolero y llegue a la inspiración Te voy a ser un bolero y llegue a la inspiración Para decir que te quiero, el hombre me padeó Para decir que te quiero, el hombre me padeó Voy a robarme una estrella y la voy a regalar Voy a robarme una estrella y la voy a regalar Para que veas que te quiero, el hombre me padeó Para que veas que te quiero, el hombre me padeó ¡Ah! 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 Voy a gober是不是 Voy a arrancarle el alma toda la imaginación Voy a arrancarle el alma toda la imaginación Para que me haces ganar toda la felicidad 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 Para que me haces ganar toda la felicidad